Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo... Hoy no toca decirlo, lo siento. Ya sabéis Nakamas como funcionan estos vídeos, vais vosotros aquí a los comentarios de este vídeo, ponéis vuestra pregunta y en el siguiente vídeo de esta sección, el Tito Quinto os contestará. ¡Bien! Pero antes Nakamas de empezar con las preguntitas, os recuerdo que ha nacido Quinto Clothing, mi marca de ropa, ¿vale? Y mañana viernes enseñamos la primera camiseta de todas, el primer diseño en Instagram y en Twitter. Así que seguidme en Instagram Nakamas que estamos ya cerca de los 3.000 seguidores y quiero empezar fuertecito. Toda la información que necesitéis de envíos, de precios, de tallas, de todo, 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 mañana mismo con el propio anuncio de la primera camiseta que está bien perrona. Pero no perrona en plan esta perrona, sino perrona de verdad. Así que Nakamas, echadle un ojo a ese Instagram y seguidlo para apoyar el proyecto a tope. Y una vez dicho esto, empecemos, es que tengo que decirlo, con el PIR. Mr. Sociopath dice lo siguiente, PIR. Es que da gusto decirlo, ¿eh? ¿Crees que el cuarto Ruth Poneglyph está en el tesoro del Capitán John que Baggy ha estado buscando desde el inicio de la serie? Pues sinceramente yo creo que no. Es verdad que Baggy mostró muchísimo interés en su momento por este tesoro, el del Capitán John, que luego vimos en Impel Down, pues que esa cosa rara que tenía aquí Luffy, bueno, pues era como el mapa para llegar a ese tesoro, en el cual yo creo que Baggy ya lo ha conseguido. O sea, ya tiene ese tesoro. Gracias a ese tesoro, que probablemente sería dinero y nada más, ha conseguido montar el imperio más o menos que tiene ahora, que no llega al nivel de un... el mayor capo del Bajo Mundo, pero prácticamente, o sea, no llega al nivel de Doflamingo en su momento bueno. Pero vemos que ahora mismo es quien ha tomado un poco las riendas de la situación del Bajo Mundo, puesto que Doflamingo está encerrado en Impel Down. Entonces yo creo que básicamente el tesoro del Capitán John era totalmente dinero y digamos que recursos para poder hacer lo que Baggy ha conseguido hacer a día de hoy, que es crearse ese puesto en el Bajo Mundo. Sin embargo, el cuarto Ruth Poneglyph no creo que se encuentre ahí, porque Baggy realmente no tendría ningún interés en conseguirlo, por un motivo muy simple, y es que a él no le interesa el One Piece. De hecho, Baggy no llegó a estar en Loftail, pero muy posiblemente, al igual que Sanks, que tampoco estuvo, muy posiblemente sí que sepan lo que es el tesoro, lo que es el One Piece. Porque aunque no estuvieran en la propia isla, pues bueno, luego volvieron, estuvieron otra vez con ellos y demás, o sea, quiero decir, tuvieron tiempo para que Roger o quien fuera les contase lo que es ese tesoro tan misterioso. Y en One Piece ya os he enseñado lo que es el concepto de tesoro, ¿vale? Que el tesoro no es una única cosa objetiva y entendible para todo el mundo, sino que para cada persona el tesoro es diferente. Para Gaimon, su tesoro eran los animales. Para Baggy, es todo el dinero del mundo. Para Luffy, es su sombrero, sus nakamas. Pues lo que fuera para Joy Boy, y seguramente para Roger, y muy posiblemente también lo sea para Luffy, es eso que está ahí en Loftail. Pero el One Piece no es algo que sirva a todos por igual, porque el concepto de tesoro varía según para qué persona. Entonces, para Baggy, el One Piece seguramente no le sirva de absolutamente nada, y entonces tampoco le interesa tener un Roothponiclyph para poder llegar a esa isla. El décimo tiene piernas. Claro, que esto vosotros no lo sabéis. ¡Décimo! ¡Décimo, amigo! Dime quinto. Enseñale tus piernas, anda, a los nakamas. Uf, no creo que sea necesario, ¿eh? Venga, tontorrón, venga, enséñales, anda, enséñales lo que tienes ahí abajo. Bueno, venga, vamos. ¿Contento? Encima no entro aquí. Que sepas que es un hijo de puta... Kamienel pregunta, ¿cuál fue la inspiración original de Roger para salir al mar? Al mar, ¿veremos su pasado triste o simplemente es un loco que salió al mar por salir? Realmente, de Roger yo sí que creo que veremos alguna cosita más en One Piece. Por ejemplo, pues, la reacción 100% completa de Roger al ver el One Piece cuando estemos en Laugh Tale. Es decir, cuando Luffy posiblemente tenga esa misma reacción. Puede ser que veamos como un pequeño flashback de la parte que no hemos terminado de ver de este flashback cuando Roger llegó a Laugh Tale y demás. Pero del origen de por qué salió, muy extraño sería. Igual Ray Lito, alguien por el estilo puede contarlo un poco a modo de narrador. Pero no creo que lo vayamos a ver. Aún así, yo creo que no tiene una razón concreta. Básicamente, seguramente fue el destino, ¿no? O sea, como que está muy impulsado por ese tema de voluntades. Y al final Roger, aunque no consiguió completar todo lo que Joy Boy quería en su momento, realmente Roger sí que heredó la voluntad de Joy Boy. O sea, no fue como un amago cutre y ya está, que de Joy Boy ya pasó directamente a Luffy. De Joy Boy pasó a Roger, Roger murió y pasó la voluntad de Joy Boy y Roger a Luffy. Entonces, seguramente, al igual que el propio Luffy, que vale que eso de la piratería fue impulsado por Shanks, en el caso de Luffy, de que quería ser pirata, pero realmente él ya tenía esa cosilla, ¿no? Esa necesidad de ser un culo inquieto, de necesitar libertad, de salir al mar, de que siempre ha querido ser un pirata. Solamente que Shanks le impulsó más a ello. Fue quien le hizo dar el paso definitivo. Y con Roger yo creo que pasaría un poco lo mismo. Igual no hubo alguien que le hiciese dar ese paso como es Luffy con Shanks. Pero sí que creo que desde el primer momento no tuvo ninguna motivación en concreto de, vale, pues voy a ir a por algo que haya por ahí, voy a hacer tesoros. No. Roger quería ser una persona libre. Simplemente quería ir a la aventura, navegar por el mar. Se encontró primero con Yasopp por ahí de casualidad y le dijo, oye, tú tienes buena pinta, ¿te vienes conmigo a poner el mundo patas arriba? Y básicamente de ahí nació la tripulación de Roger y todas las aventuras. Y luego ya, pues igual que la de Luffy, que al principio solamente salió a ir a la aventura, acaban yendo a por el One Piece, derrotar a los Junko, gobierno mundial, no sé qué. O sea, de un viaje tan simple como era buscar tu libertad, has acabado haciendo un huevo de cosas. Pues yo creo que con Roger pasó un poco eso y no tenía ninguna motivación concreta más allá de las aventuras y la libertad. Cosas que venían porque heredó la voluntad de Joy Boy. Rabio 12 pregunta, esto ya no es de One Piece, sino más a nivel personal, lo siguiente. Sé que no tiene que ver con One Piece, pero ¿cuánto te lleva a grabar las intros? Saludos desde mi casa. Saludos desde la mía, Nakamas. No por mucho tiempo. Pero a mí la verdad es que el tema de las intros, de grabar vídeos en general y todo, no me lleva ningún tiempo especialmente largo por el simple hecho de que yo grabo con el iPhone y lo edito desde el propio iPhone y lo subo a YouTube desde el iPhone. Es decir, yo no uso cámaras, ordenadores pepinos ni nada por el estilo para grabar. Y luego aparte, que bueno, por aquí cuento con un equipo bastante bueno que muchas veces me da problemas, pero bastante bueno que si el quinto del futuro, que me ayuda a saber qué va a liar el décimo, el propio décimo, el quinto filósofo intentando por ahí ser canon todo el día. Pues bueno, tengo un equipo del que me rodeo que me ayuda bastante también. Entonces la verdad es que son bastante llevaderos. ¿Cuánto me lleva a grabar un vídeo? Grabar, editarlo y subirlo unas cuatro horitas. Borsalino Kisaru, mal escrito, pero bueno, dice lo siguiente. Hola, quinto pregunta. ¿Por qué Zoro suponiendo que es uno de los personajes con más resistencia de One Piece que ve inconsciente después de derrotar a Kamazou y con la resistencia que nos ha demostrado tener con Kuma quedó de pie consciente? A ver, es que este tipo de cosas nunca podemos terminar de tirar de la lógica 100% para empezar porque es un anime y por muy lógico que lo quieras hacer siempre va a tener un toque fantasioso y de vacío lógico. Aún así, pues obviamente, seguramente el ataque de Kuma que le hizo sufrir a Zoro todo lo que le hizo sufrir encima con menor fuerza y resistencia que la actual porque era antes del Temeskip y todo, lógicamente eso fue bastante más bestia que lo que ha sufrido Zoro en el combate contra Kamazou, que bueno, que sí que le ha atravesado aquí todo el homoplato y demás, pero lógicamente nada que ver con la semejante sarta de hostias que recibió contra Kuma. Nada que ver. Y entonces la lógica debería ser del contrario, ¿no? Pero realmente, os digo lo que os he dicho al principio, o sea, es un anime y no podemos buscar todo el rato la lógica, el sentido común, la biología, la resistencia, no sé qué. En un momento intentaban darnos ese fanatismo brutal, esa epicidad con lo de Zoro, de aquí no ha pasado nada y ya está, no hay que darle muchas vueltas. Simplemente carece de sentido que contra Kuma no se desmayase, contra Kamazou sí, pero no tiene nada que ver, o sea, no es que haya empeorado la resistencia, ni que el punto que le golpea aquí es más débil, si no sé qué. Son cositas que pide el guión para hacer más conveniente o más épica o más lo que sea la situación. Con lo que yo a estos temas no le daría muchas vueltas porque realmente no le vas a encontrar ningún sentido. Abdi Samad pregunta lo siguiente. Décimo o quinto, uno de los dos. Pregunta, ¿dónde está Shiki? Sabemos que se fugó de Impel Down, Canon y no a dónde fue. Es imposible responder. Décimo, ¿quieres responder tú? Que te den por culo. Bueno, vale, vale. A ver, también el tema de Shiki es otra cosa que también carece un poco, se queda con los vacíos porque Shiki es un personaje canónico, es más, estuvo en los Piratas Rocks, pero luego realmente donde se le ha dado esa fuerza, ese potencial y demás, ha sido en la película Strong World. Personajes canónicos, pasados canónicos, sucesos de las películas nunca canónicos. Y sí que es cierto que Shiki consiguió escapar de Impel Down. De hecho, fue el único pirata, antes del propio Luffy, capaz de hacerlo. Pero realmente, el hecho de mencionar eso en la serie no aporta nada especial a esta. Es decir, que saber que Shiki escapó, si luego más adelante no va a aparecer, no aporta nada. Simplemente fue una mención que hicieron, de hecho, no sé ni si la hacen en el manga. En el anime, seguro que sí, porque yo lo vi. En el manga, si te descuidas, no hay esa aportación, porque seguramente ese momento, previo a Marineford, que fue cuando lo mencionaron, era realmente una especie como de promoción indirecta hacia la película que iba a venir, que era Strong World. Entonces aquí, en este caso, lo que voy a decir no es una verdad absoluta, pero yo creo que es lo que deberíamos de tener en cuenta, y es que a pesar de que Shiki realmente ha sido un pirata canónico de la tripulación de los Rocks, que sí que consiguió escapar de Impel Down y todo, aunque los sucesos de Strong World no sean canónicos, creo que deberíamos de tomar eso como una respuesta del propio Oda. Es decir, no vamos a ver a Shiki en la serie original, como no estamos viendo ni a Zephyr, no estamos viendo a Gol Tesoro, no estamos viendo a los protagonistas de las películas. Entonces con Shiki creo que pasará lo mismo. No le vamos a ver, y tenemos que tomar esa película, a pesar de no ser canónica, como respuesta de lo que le ha pasado a Shiki. Es decir, Luffy le derrotó y ha tomado por culo. No es canónico, pero para mí es en lo que se va a quedar la serie. Con lo que para mí yo iría descartando a Shiki. Dark Cry Rainbow, no Dark Rainbow, no Dark Cry como el Pokémon, aunque podría ser Dark Cry también, la verdad, si combinas el nombre. Pregunta. ¡Pir! ¿En algún momento habrá una batalla entre Kobe y Luffy? Saludos décimo, quiero decir quinto. Yo creo que es algo que sí que vamos a ver en algún momento. Al final Kobe es el total paralelismo generacional de Garp, y Luffy el total paralelismo generacional de Roger. Y entre Garp y Roger había muchos encontronazos, mucho combate, y yo sinceramente sí que creo que en algún momento vamos a ver ese combate que realmente llevamos deseando, aunque no lo sepamos, desde el principio de la serie. O sea, la primera persona en toda la aventura de Luffy que se encontró, el propio Luffy, fue a este chaval, fue a Kobe. O sea, no fue Zoro, no fue Nami, no fue ningún... No, 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 no. Fue Kobe. Y entonces ver al final de la serie como un almirante, cumpliendo ya su sueño de ser almirante, como va a ser Kobe, está enfrentando al que en su momento probablemente ya sea el rey de los piratas, dándonos una de las mejores batallas, uno de los mejores combates de One Piece, sin ningún problema, porque nosotros todo el rato tenemos en mente Luffy contra Im, Luffy contra Kurohige, ¿vale? Luffy contra los Yonko. Pero no estamos teniendo en cuenta que a la vez que Luffy, desde que es un chaval mierda, sin hackies ni nada, va evolucionando en su paralelo, en la marina, está el mismo chaval que empezó la serie junto a Luffy, Kobe, también evolucionando, llegando a capitán, pronto seguramente llegando a vicealmirante, a contraalmirante, y bueno, contraalmirante, luego vicealmirante, y después almirante, es decir, nosotros solamente estamos viendo cómo Luffy va escalando puestos, pero en el otro lado de la balanza está Kobe, que va a llegar al mismo punto que Luffy, pero en la marina. Con lo que para mí veremos ese combate, será precioso, emotivo, y siendo Oda, ida a saber si duro. Y empalmamos esta pregunta del tema Kobe y almirantes con la siguiente de Carlos López, que nos cuenta, pregunta, ¿piensas que se toque el pasado de los almirantes? No creo que se toque el de todos, pero creo que va a haber dos, que sí que va a haber, uno, flashback, y otro mínimo una mención. El de la mención va a ser Fujitora, creo que todo el mundo nos merecemos saber por qué Fujitora se quitó la vista. Y algo que apunta maneras, es que Fujitora venga del propio Wano, eso para empezar, un tío que tiene así como un atuendo bastante samurai realmente, que de hecho utiliza una katana, y que se quitó la vista por las injusticias que veía en el mundo. La ejecución de Oden fue bastante injusticia, ¿no? Cuidado con que Fujitora realmente, esto igual es un poco ida de olla, tampoco lo voy a garantizar aquí a muerte, puede ser que tuviera otras cosas, pues más problemas familiares, más yo que sé, cualquier otra movida, pero realmente, que Fujitora hubiera estado en Wano en el momento de cuando Kosuki Oden murió injustamente y demás, sería muy top que de repente Oda nos lo enlazase y que por eso se quitase la mirada, o sea, bueno, la vista y demás, y ahí tuviéramos ese flashback súper bien encajado de Fujitora. Y luego, el flashback ya que digo que se va a desarrollar segurísimo es el de Akainu. Es un tío que vemos que tiene un resentimiento enorme hacia los piratas, o sea, que tiene algo ahí, o sea, ya sea porque mataron a su familia, porque le hicieron pasar fatal, porque fue esclavo, algo pasó entre Akainu y los piratas para que los odie tanto, y no solo eso, luego también tiene cositas que tenemos que saber por qué, por ejemplo, el mítico coloreado en el que sale Akainu ahí cortando un bonsai, tiene aquí un tatuaje de una espada que da a pensar que si es Word, que si espada es pues por los samuráis, luego de repente que también tiene aquí como la rosa tatuada que tiene Asura Douji, Higoro de la Flor, es decir, personajes de Wano, ¿vale? Y no solo de Wano, sabemos que Higoro de la Flor era el líder de los Yakuza, ¿no? Vale, ¿sabéis cómo se llama el rito de iniciación de los Yakuza? Aquí ya en el mundo real, en Japón, Sakazuki. Entonces, que de repente Akainu tenga una espada aquí tatuada, un tatuaje muy parecido al de Higoro de la Flor y Asura Douji, gente de Wano, se llame Sakazuki Akainu, al igual que el rito de iniciación de los Yakuza. Me parece a mí que son muchas cosas terriblemente turbias, también enlazadas con Wano, además de que Akainu sabe, porque se lo mencionó a Kizaru, que no saben la fuerza que tienen los samuráis de Wano, que no pueden ir tan alegremente ahí, porque son muy poderosos y ahora mismo se desconoce su fuerza. Vemos que Akainu también puede estar peligrosamente hilado a Wano o mínimo con los Yakuza y los samuráis de esta tierra. Entonces, para mí, cuidadito con estos dos almirantes, que además vemos que entre los dos tienen cierta enemistad, ¿no? O sea, vemos como que chocan mucho y que incluso los dos sean de Wano, ¿no? y tengan como cierto pasado enlazado entre ellos y todo. O sea, esto ya son muchos triples, pero, quiero decir, por poder es que puede pasarlo, sin problema. Y bueno, ya que estamos aquí hablando de Akainu y demás, vamos a cerrar este pir con esta pregunta. Pregunta, ¿Akainu caga magma? Si tiene el despertar, sí, de todas formas, yo creo que todo el mundo podemos cagar magma. Tú, mira, tú vete a las 12 de la noche a un kebab, ¿vale? Pídete un kebab, un durum, un lo que sea, con las dos salsas, la roja y la blanca, hay que pique bien, que queme el estómago. Ya te digo yo que al día siguiente a la mañana los ataques de Akainu estos que lanzaba Meteoritos se quedan cortos. Y nada más, Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este vídeo. Espero que os haya gustado. Os recuerdo el Instagram de Quinto Clothing que lo tenéis ahí abajo que mañana ya arrancamos con la primera camiseta. Tengo unas ganas de ver vuestra reacción de cojones. Y por lo demás, aquí me despido. Las preguntitas aquí abajo, seguidme aquí, Nakamas también, suscribíos, si todavía no lo estáis, que hay que seguir creciendo y regaladme un likecito hermoso para este videíto. Un saludo, Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!